Bueno, aquí me he quedado en un sitio bien tranquilo. Aquí tenemos la playa. Aquí estoy tranquilito, haciendo un reposo. La verdad es que me he parado aquí porque... Hay un pares de chicas que se me han quedado mirando. Mira, el hijo este. Ya me podéis entender nuevo el tema. Que me entendáis todo. Se quedan mirando todo. Como están de volver, no voy a hacer nada. Bueno, no puedo. Pero, que da la alegría. Mira, tal, esto. Esta mañana, salgo de los tres y en el mes me dicen. Yo tengo que... Oye, ¿qué? ¿Cómo? ¿What? ¿What? Y dice que... Que era como looky look. Yo era... Y un look. Like looky look. Y, claro, la segunda la he entendido. Looky look es el tipo este de... ¿De los dibujos? Bueno, se ve que me... Como tengo ahora... ¿Me puedes hablar en español? A mí. Aunque también hablo inglés y un poquito de... Alemán. ¿Y italiano también? ¿Tú de dónde eres? No soy de Pakistá. Ah, de Pakistá. Muy bien. ¿De italiano? Me llamo Serchi. ¿Se llamo yo? Español. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo... No quiere salir... No quiere salir el vídeo. No quiere salir... Mucha gente lo quiere. Nada, pues mira... Mirad... Después de las cervecitas de esta mañana... Que ya habéis visto el vídeo... Yo soy un chico que cuida mucho la nutrición y la salud. Me gusta. Me gusta hacer eso. Entonces, Coca-Cola. Cero, ¿eh? Voy a estar allí porque la motocans se ha hecho una buena ruta en moto. No... Las distancias no son muy largas. Esto ya os he dicho que es incoherente de 20 kilómetros. Luego... Tiene más sitios para ir. Pero bueno, 20 kilómetros... No voy a hacer... No me voy a mover de esos 20 kilómetros. La moto da mucho juego. Es un sitio, tío. Es motero, ¿sabes? Bien. Salga. Pero alguno más que tengo y que conmigo. Que le barro de la moto. El tema de... Da mucha libertad a la moto. Es un símbolo de libertad. De eso va el canal. O sea, claro. Liberado. Bueno, pues nada. Ahí están. Así que se ve a la chiquita. Me encanta la vida. ¿No es bien, rubita? Bueno, pues... A ver. Lo que acontece aquí en Maraluz. Luego voy a dar una vuelta más larga para allá. No tengo hambre porque... No tengo hambre porque... Claro, como en el hotel. Buffet. Comes... Me dices... Yo selecciono una comida nutricional que sea adecuada para mis características. Pero puedes comer ahí. Pero ves. Es súper libre. Desayuno. Comida. Y cenar. Vale. Pues a ver qué más puedo contar. Bueno, tenemos ahora... Las gafas son de vista. Voy alterrándolas con unas. O sin gafas. También tengo lentillas. Pero las lentillas son un problema otro día. Que no me las podía quitar, tío. Las puse y está bien. Son de uso diario. Y luego resulta... Que para quitármelas ahí metiendo el dedo casi me sacó los ojos, tío. Literalmente. Tuve que ir bajo al sitio del lado. Tigo, oye, mira que me saca... Que estoy aquí chorrando... Tío, con unos ojos que parecían sangre viva. Me dio unos... Me vendió la moto. Unas gotas. Bueno, me funcionó el tema. Me dio unas gotas tal. Y ahora me da miedo gastarlas. Porque me las... Ponérmelas así. Pero el pollo de quitármelas... Se ve que tiene que estar bastante húmedo. Bueno, os dejo ya. Estoy aquí relajado. Guay, que acabéis el domingo. Perdón, mañana tengo una actividad. La primera acuática. Ya lo he dicho antes. Ahora. Ya lo he dicho antes. Gracias.